Hola amiga y amigo televidente de TVSUR y Canal 14. Sean bienvenidos a esta sección de Su Cocina Familiar. Hoy nuevamente estamos con otra receta muy sabrosa, que es de unos espaguetis, que los hacemos con toda la salsa va a ir licuada, todos los ingredientes van a ir licuados. Entonces es una salsa que cualquiera la puede hacer porque no tiene que especificar sin hacer el corte específico, sino que ahí vamos cortando los vegetales y los vamos a ir licuando. Para ello voy a ocupar aceite, dos cucharadas de aceite, dos cucharadas de mantequilla, tres tomates picados, pelados y sin semilla, culantro, orégano, pimienta, albahaca, polvo de pan, sal, apio, chile dulce, cebolla, salsa, salsa de tomate, pimienta negra y ajo. Y agua. Esto es lo que voy a necesitar para hacer la salsa. Entonces vamos a hacer primero una salsa y voy a necesitar un paquete de espagueti que lo tengo acá cocinando. Acá está. ¿Lo ven? Aquí lo estoy cocinando. Que se cocina a partir de agua hirviendo con sal. Una vez que el agua hierve, se le pone la sal y se agregan los espaguetis y se están moviendo. Ojalá si tuvieran un cucharón de estos que son de picos, que son especiales para cocinar pastas. Entonces, una vez que ya tenemos todo listo, vamos a empezar. Vamos a empezar acá licuando los ingredientes. Entonces, recuerde que vamos a poner primero el tomate, luego el culantro. Reservamos un poquito ahí. Orégano. Cebolla. Chile. Apio. Y ajos. Esto lo voy a agregar media taza de agua. Y vamos a licuar. Una vez que está licuado, vamos a calentar el sartén. Y vamos a ir agregando el aceite. Con la nueve. Mantequilla, la que ustedes gusten. Y agregamos el licuado. Una vez que hierve el licuado, agregamos la salsa y el atún. Y sazonamos con sal y pimienta. Vamos a agregar la salsa de tomate. Cualquier salsa que ustedes tengan. Con un paquetito de salsa, una taza de salsa de tomate. Acá agregamos el atún. Un atún en aceite. La sal, un poquito de sal. La pimienta. La albahaca. Y vean qué fácil estuvo la salsa. Ya la salsa está. Vamos a agregar los espaguetis que ya tenemos cocinados. Los espaguetis o las pastas tienen tres no. ¿Cuáles son los tres no de las pastas? No se parten antes de cocinar. No se lavan después de que se cocinan. Y no se le pone aceite al agua cuando se está cocinando. Esos son los tres no de la pasta. Entonces acá yo voy a tomar la pasta. Bajamos el calor. Y agregamos la pasta que ya está cocinada. Para los niños que dicen que no comen cebolla, que no les gusta el ajo, que no les gusta el chile. Aquí no se ve el chile, ni el ajo, ni nada. Y se lo van a comer y sé que les va a gustar. Vamos a retirar esto. Con este mismo cucharón nos vamos a ayudar para servirlos. Colocamos salsa encima. Es muy importante la presentación del plato. Entonces tenemos que pulirlo. No se debe salir del borde. Otra regla es que cuando nosotros preparamos espagueti con mariscos o atún, no se le rocía queso, sino que lo que le ponemos es polvo de pan. Y de esta forma ha quedado el plato. Y recuerden que este y muchos platos más se preparan acá en nuestra escuela. Los invito a que visiten nuestra escuela acá en Villalija del supermercado Copeagri. Son 100 metros al norte y 25 al oeste. Mi teléfono es el 88620724. Para que se comunique con nosotros y con gusto le atenderemos y le reservamos su lugar. Que Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima sesión. ¡Gracias!